Vamos a comenzar la jornada del día de ahora. En esta semana vamos a platicar sobre comidas y frutas. En esos dos temas nos vamos a centrar. Habíamos dicho sustantivos, pero en las otras sesiones estos temas se han alargado muchísimo. Entonces nos hemos centrado solo en esos dos, comidas y frutas. Así que vamos a comenzar y ya el tiempo es de ustedes. Así que comiencen con las preguntas. Gracias. Es un gusto poderla escuchar. Y bueno, quisiera conocer. Fíjese que dentro de las frutas y verduras creo que hay una que nos hace falta tal vez como reconocer tal vez como se pronuncia en náhuatl. Y es la remolacha. ¿Usted sabe cómo se dice remolacha? Creo que eso no tiene. Eso solamente nosotros en náhuatl decimos y así gane comida porque a veces cuando comerse va incluido a veces para la ensalada. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Nancy, ahorita que estaba haciendo como memoria, no sé si hay una palabra en cómo se dice caña, la caña de azúcar. Uat. Se llama en náhuatl, se llama Uat. 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 Ok. Y la crema, la crema, bueno, todo lo que es la leche y la crema tiene un nombre. Sí, la leche no tiene otro nombre porque no nos han dicho, pero la crema es ya tamaga neturo taimasa huiak. Tamaga neturo taimasa huiak. Porque la vaca da algo más bueno, más sabroso, por eso digo tamaga neturo taimasa huiak. Ese es el nombre de la crema. ¿Cómo se usaría eso en una oración? Por ejemplo, a mí me gusta comer frijoles con crema. Nada, 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 huiak mi cua etu anu taimasa huiak. Taimasa huiak. Nos gusta un ikua etu anu taimasa huiak. Adiós. Te sudapte. Nancy, y digamos, si gugumutzin, yo he escuchado que lo ocupan como pupusas, pero en ese caso no tendríamos que ponerle el gug gugumutzin. Para decir, por ejemplo, por ejemplo, no gusto, negu gugumutzin, ¿verdad? Sí, porque le gusta mucho. Le gusta mucho. Sí. Ahí para expresar cantidad, en lugar de suxul, que le gustan bastante. Ah, ok. Ok, y respecto, perdón, y respecto al, vaya, hay personas que dicen que les gustan las pupusas, y solo pueden decir, no gusto, negu gugumutzin, y ahí están diciendo las pupusas, y para decir. Sí, ahí tal vez le gusta de todos los sabores, porque el gugumutzin hay de todos los sabores, como le gusta a la gente. Tienen las placerías. Hay de chicharrón, hay de frijol con queso, de loroco, que decimos chuchillo mazaguil, porque loroco es el bebuco. Sí. El sabor se dice chuchillo mazaguil. Ah, está bien. Está bien. Héctor, perdón. Entonces, digamos, en este caso, para dejar claro que pluralizamos las pupusas, si hay que ponerle el gugumutzin, ¿verdad? No, no, no. No, es que nada. Ya incluye el plural. Sí, correcto. Es que realmente solo vamos a reduplicar o hacer plural cuando sea estrictamente necesario. Ah, está bien. Hasta lo que hemos quedado. Ajá, solo incluye ella. Por ejemplo, cuando usted le dijo, ah, le gustan todas las de sabores, dijo, porque se está refiriendo al platillo, al platillo. Ah, está bien. Ah, perfecto. Ah, va, está bien. Ahora sí me queda claro. Sí. Y eh peina, Nancy. Y eh peina. Gintinemi. No, sé, jeque. Ah, ¿qué inata es el náhuatl copinol? Copinol. Copinol. Oh. Bayush. Nancy, antes de que nos pasemos para otra cosa, mejor podría decir, como decimos, pupusas de frijol con queso, pupusas de queso, pupusas de chicharrón. ¿Cómo podemos decir eso en náhuatl? Ah, si dice que quiere de queso Y solo de queso O igual, ¿verdad? ¿Sí? ¿Cuán o igual? Con igual, no igual, no igual Y de frijol con queso Gugumutzin, si ven, está en singular ¿Cómo digo pupusas de frijol con queso? No se le escuchó, Nancy, perdón ¿Pupusas de frijol con queso? Gugumutzin, guanet, guan, tishti, puyek Guanet, 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 guan, tishti, puyek Ahí ya va, ¿qué se puede decir? Pucuma de frijol con queso Muy bien, Nancy Y si es de chicharrón, las pupusas Si son de chicharrón Y si es de chicharrón, las pupusas Y si es de chicharrón, las pupusas Guanet, 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 guanet pero estas dos palabras son iguales, ¿verdad? Uno puede usar guan o i-guan y es lo mismo, ¿verdad? Lo mismo, sí. Solo que guan significa i, y guan lo podemos tomar como con, ¿verdad? Sí, sí, sí. Lo que pasa para los compañeros que están viendo ahí, está escrita la palabra, el i, la i que lleva antes del guan es un posesivo, que significa de él o de ella. O sea, está con alguien más, con, está con. I, el guan es solo, solito, i, i, muy bien. Entonces, ya tenemos acá las pupusas, las pupusas en singular de, ella dijo al principio, yo quiero la o las pupusas de frijol, de queso, pupusas de frijol con queso y pupusas de itumazca guiame, de la gordura del cerdo, del chicharrón, ¿verdad? Sí, el chicharrón, leí, 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 con la, sale la manteca y después queda el chicharrón bien tostado. Muy bien. Sí, alguien más tiene más preguntas sobre comidas y frutas, eso estamos hablando hoy. Yo tengo una pregunta un poco chistosa, pero, ¿cómo se dice? Porque siento que la palabra chunchucuyo viene de náhuatl. Sí. ¿Qué significa? Casi lo mismo es porque nosotros decimos itzin, itzin chubuyo nepirlan, o itzin chubuyo nepuyo, itzin chubuyo, así decimos en náhuatl nosotros, itzin chubuyo. ¿Y qué significa exactamente? Es que ahí tiene todo, todo animalito, como la gallina, los pollos, todo lo tienen porque ahí depende la cola. La cola de las gallinas y pollos. La cola de las gallinas y pollos. como se dice cola la cola de la cola de la gallina y sin guayaga y sin guayaga y sin guayaga y sin guayaga Nancy y la cola de la vaca por ejemplo como se llama porque esta del animal de la gallina casi no tiene es como sus plumas pero de la vaca o de un animal que tenga cola así cola y cuitapi y no creo que no tiene otro y cuitapil Nancy no sé quien dice cuatapil pues nosotros sí cuatapal ah no 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 cuatapil cuatapal si es la frente y también la frente la frente tiene otro ah sí 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 ya nos lo dijo si quiere compártaselo a los compañeros no sé si estuvieron en esa clase ellos ay de la de la cuatapal decimos ajá y no cuatapil 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 lo que es de los ojos para arriba no cuatapil no cuatapil es otra palabra para frente sí tiene dos nombres no cuatapil no cuatapil aquí va una n de más pero vamos a quitársela acá no cuatapil no cuatapil sí cuatapil ahí dice mi frente vea porque ya lleva el procesivo mi frente mi frente mi frente no cuatapil sí así es muy bien muy bien comidas y frutas comidas y frutas tiene que ser exactamente comida y fruta tengo el nombre de una hierba pero no sé si ya está en náhuatl eso todas las hierbas todas las hierbas entran acá ok ok nancy que guanagas 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 payus nancy la ciudad y se llama así porque pareciera que tienen orejas nancy ajá parece que nos mi abuelita hacía jabón de eso por eso a ver también nosotros cuando yo crecí como ya digo que no había ni dónde comprar un jabón anteriormente cuando yo era chiquita mi abuelita lavaba con ese decía y eso sirve como jabón porque mi abuelita deshacía le quitaba las semillas que tiene y todo lo que tiene adentro blanco ajá eso lo batía en inglés si la ropa y ahora qué bonita queda no si yo sé porque yo lavé con eso mi abuelita me enseñó si yo también mi abuelita las semillas si se las comió tostadita porque también se come las semillas así bien tostadita como que si fuera iguaste si así es si son buenas si son ricas yo hasta hasta un hasta salsita puede pesar uno con eso cuando no hay maíz si se puede y también este ella lavaba con un vejuco que hay por aquí que le dicen nixtamal es un vejuco nixtamal es en náhuatl el nombre y en cristia se dice vejuco de nixtamal si y ese también era bueno para lavar como nixtamal como le nixtamal si como que este ya mejor que el jabón ese vejuco también yo lo usé pero mi abuela le decía nixtamal nixtamal similar al que ustedes nixtamal pero no nixtamal eran nixtamal y algo así pero si porque es bueno para lavar ese vejuco cierto si ya lo sabes pero bueno si es bonito eso hacían las abuelas de antes y los ríos no estaban contaminados también porque eso no mataba los pescaditos si porque ahora ahora ya ni pescados tienen ni camarones porque se murieron quizás y la gente le viraba el rinzo ahí y le alejía los ríos que más pecado no si hacen seca en las ramas de los ríos y echan veneno y ese acabó de molestar porque se acabó la especie de los camarones hasta los cangrejos están escasos ay no que pecado pero en fin todo se acabó en la vida antes no era así si yo recuerdo porque yo lavé con eso mi abuelita decía esto es bueno no mata nada no si es bueno de verdad y lo bonito es que bien despercudido dejaba la ropa uy si yo recuerdo bien José era jebejuco si es cierto si y digo que mejor que también ocupaban una raíz que se llama guasmol en Castilla y en Nahuatl se dice guiásmol este eso en los montes ay y eso lo sacaba mi abuelita y servía de jabón también hasta para bañarse la cabeza dejaba el cabello bien suavecito y nada de caspa yo recuerdo que esa raíz también la combinan con la semilla de 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 con la casta si también la pueden combinar pero también con la de oh my god se me olvidó el nombre de aceituna y sale el jaboncito negro pero con un olorcito más suave si es cierto si mi abuelita hacía de ese jabón nosotros hacíamos ah que bueno también yo tengo yo tengo una nieta tiene una suera que si puede hacer jabón de de esa de esa semilla de aceituna grandes jabones hace ella y hay gente que lo confunde verdad Nancy en el jabón de cucha no es el mismo que el de aceitunas no el de de grasa y ceniza si así es el de aceituna es el que cuida el pelito muy cierto es cierto si antes se usaban esas cosas cuando no había ahora como abundan tantos olores de jabón y malos porque no sirven si es lo natural siempre he dicho lo natural es bonito si es bonito Nancy en la clase del hace dos días compartió el nombre de varias hierbas si compartió del alcapate de la menta de varias mentas no sé si los compañeros quieren preguntar algunos nombres de algunas hierbas que les interese en saber si pero bueno Nancy ¿cómo decimos menta por ejemplo? ah este digo se llama isuatecua ¿qué sabor era tecua? ustedes ya lo conocen porque es fuerte picante picante sí hasta picante sí muy bien el alcapate me parece que también dijimos su nombre ¿verdad? sí nosotros en Nahuatl decimos alcapa y dice que el alcapate no solo sirve para para este comida a quien le gusta porque hay personas no les gusta el olor del alcapate pero es es medicina también el alcapate primera vez que escuchó esa palabra alcapate el alcapate el alcapate el alcapate el alcapate se dice ajcapa 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 ok el alcapate Nancy también mencionó una que era puputuga pero no recuerdo cuál era qué hierba era no me acuerdo de cuál hierba me preguntaron así es que le preguntaron bastante la hierba buena ah la hierba buena creo que era ajá yo dije jaral puputuga y también porque son hojitas jaral puputuga bueno así es rica y jaral de qué viene esa palabra jaral porque yo he escuchado en el monte en el monte se ve bastante en la montaña se ve bastante montecitos que nacen de la tierra a donde quiera donde uno pasa cuando es vierno donde quiera hasta aquello bien verde recoger montecitos nacen y ese nosotros le decimos jaral el monte el monte le decimos jaral jaral es como decir porque jaral como que suena como charralero algo así o jaralero escucha esa palabra en oriente yo jaralero jaral sí jaral entonces jaral puputuga es la hierba buena hierba buena es una un montecito sí pero es un monte diferente porque solo está el monte o el zacate que se llama zagat ¿verdad? sí por ejemplo los potreros hay las vacas ajá Nancy usted dijo que el alcapate es medicinal para qué para qué se puede usar dice que es bueno para cuando una persona le agarra como mareos o que sienta que ya la mente no le no le llega ya hay momentos que quizás ni se acuerda dónde está nosotros nosotros solo sabíamos que antes solo sabíamos que es bueno para comida y echar cocer con las hojitas con frijol fresco pero un señor le molestó él era corralero y había una vaca muy brava y esa vaca le dio una buena matada al pobre señor que quedó hasta casi muerta la llevaron al hospital y de allí trajo él la receta que el capate es bueno hacerse baños en la cabeza porque él quedó algo así como que ya como que se le arruinó la mente ya no ya no pensaba bien y vino aquí a llevar y a llevar y hasta se bañó como tres meses con agua de con la hoja de alcapate lo que hacía la señora y así se bañaba en la cabeza todos los días y se sanó por eso se hierve la hoja en agua si en agua si se pone a hierver y se deja en un huacal que que se helade un poco que ya quede helado y se baña la cabeza es una gran medicina como la hierbabuena yo la tengo por medicina también porque es bueno para cuando uno le duele de repente empieza a doler el estómago es un gran remedio se cueza unas tres o cuatro puntitas de esa hierbita y se pone a herver ya cuando pero poquita agua con una tazadita que salga y se toma esa es medicina para el dolor del estómago y bueno decía este y el pito y el pito como lo dice perdón le entendió Nancy a ella cuando le dijo y el túnel no no lo entendí si peina lo siento no como este si aquí quizás aquí en santo domingo decimos yek peina porque cuando vamos allá pues catan así nos dicen yek túnel nosotros decimos yek peina llegamos yek túnel nos dicen nosotros personas y y nosotros aquí decimos yek peina yek yutak yek tayuba así el saludo aquí en santo domingo solo yek túnel que significaría para usted Nancy porque dicen que buen sol buen sol si en purania siga por favor dos veces aplazada ya porque me salió esa mala en el examen como le dicen ustedes al pito Nancy es lo mismo lo mismo decimos pito solo decimos ne pito yajayek pal y tayewan y tayewan es porque es bueno para con qué porque se come y al relojito se come como no le gusta y también dice ne pito yajayek pal vueli ni guchi porque se da sueño pal vueli ni guchi ne pito yajayek no san pal vueli nico pal vueli para poder dormir bueno ne pito nancy y en el santo domingo de guzmán a la yuca le dicen solamente gamuk o gamuk supelek no hay dos clases de yuca porque hay yuca que se que se come de como cualquier como en la sopa o de todos modos se come la yuca frita pero hay una u otra yuca que le dicen camote y le decimos camote en castilla y nosotros y nosotros decimos gamuk schiltik supelek ese es dulce pero ese es para ese ya directamente no se puede comer en comida porque es dulce por eso se dice camote se llama el otro nombre que tiene la yuca que ese es blanquita y en cambio el otro que se hace se come con la sopa o se hace frita o de todos modos como uno lo quiera comer pero la otra yuca se dice camote gamuk schiltik y o en su pele porque ese ya es dulce este se dice gamuk schiltik gamuk schiltik su pele es el camote si porque ese se puede hacer si si es ese ese es el camote que se puede hacer en dulce de atado ah pues si ese es a veces ah ok ah vaya perfecto gracias bye Nancy la compañera acaba de decir ese platillo con miel como decimos por ejemplo jocote en miel ahorita que viene semana santa mango en miel se dice chugut chugut guanektik ok jocote en miel chugut guanektik y el ayote también nosotros decimos ayu guanektik ayu guanektik se dice dulce de de ayote ayote con dulce decimos nosotros pregunta nekti que significa exactamente es la el dulce de panela ajá la panela si y entonces miel de abeja como se diría Nancy la miel y mielio y tagayu y mielio y tagayu porque las 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 abejitas que dicen culmina se llama inagua y tagayu y tagayu se llama y mielio tagayu porque la miel no tiene otro otro nombre y mielio tagayu ese es el nombre de las abejas que sacan miel Nancy y eso y eso lo que hacen la miel eso no lo sabíamos así y tagayu y al panal como le dicen ustedes tienen las abispitas que decía mi abuelita se dice tagayu se llaman porque no vayan a oír un ruidito porque ahí están viendo quién lo puede tocar y ahí es donde pican sí así decía mi abuelita tagayu porque oyen porque ellos oyen sí oyen cierto son las que escuchan y como dijo la compañera como se diría panal no tiene otro nombre solo decimos panal así nos han enseñado ajá decía panal y pía y 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 cualquier avispa que puede hacer en náhuatl se dice itagayu muy bien Nancy fíjese que con con esta palabra yo había escuchado también chumelu chumelu ¿el qué el panal suena la abeja una abeja la abeja o la avispa chumelu puede 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 que algo otro se ve quizás así así adicto pero yo sé que chumelos son unas unos animales grandes que en agua le decimos chigo se meten en los palos pobridos y ahí hacen una una chibolita de bien dura que es la miel de ellos pero esas son aparte esos se meten en los palos pobridos pero son unos grandes como que este parece esos camariones bien grandes son él se llama se dice chigo son grandotes pero esa miel no no se come porque es algo ácido ajá oh esto está hablando de los avispones unos largotes si si me acuerdo que se meten en los palos pobridos y duele la picada de eso y hay un animal que le dicen que se come la madera y los palos se meten a hacer nido ahí y empiezan a comer y a comer el árbol y después el árbol se seca ese se llama chichinarra que decimos camaleón como camaleón se llama en castilla en náhuatl se llama chichinarra 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 el camaleón en castilla camaleón en náhuatl chichinarra yo lo escucho así chichinarra 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 si así así lo escucho chichinarra serían como decir los los comegenes no 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 un animal que vuela que le dicen camaleón eso no yo parece eso también chica sabe que el comejín se llama en náhuatl se llama tal chichinarra tal chichinarra se llama en náhuatl eso venía a la mente porque mi abuelita a veces me decía el tal chinol cuando están en esa grande polota donde hacen los pericos los nidos sí allí viven por ello le dicen tal chinol porque allí va como en castilla se dice tal chinol que el comején ajá se dice tal chinach porque ellos hacen ese gran burul que hacen de tierra por eso se dice tal chinach no comen la madera y los chicotes los chicotes esos no son este esos no hacen nada nada malo pero sí que si se lo llegan a tocar sí pican algunos que hacen nido en la en las casas ya me acordé ajá que llevan la basurita decía mi mamá hoy va a ser en el invierno cuando ya va a entrar el invierno empiezan es la seña de antes y hasta la vez hacen así los animalitos cuando ya va a llegar se va llegando se va acercando ya el invierno esos animalitos los chicotes llegan con con hojitas verdes lo llevan adentro y hacen el nido esos son los chicotes y el nombre en náhuatl también se dice chigo 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 adiós Nancy yo no sé si usted conoció esta fruta pero tal vez tiene otro nombre en castilla si usted conoció el el tempisque y quiero saber si está en náhuatl o o tiene otro nombre en náhuatl tempisque no eso es lo mismo lo mismo lo nombramos siempre en castilla iguyo tempisque iguyo tempisque se dice el palo de tempisque solo el palo tiene otro nombre en náhuatl igual que los huxtes también está en náhuatl el nombre entonces no solo dice iguyo solo el palo tiene nombre en náhuatl iguyo iguyo es el árbol oh me acuerdo que comíamos tempisque y comíamos huxtes también o huxtes no será que ustedes han comido este porque ese tempisque que dice eso no se come y si lo hacíamos en miel yo lo he comido pero no ha de ser eso no es no es de aceituno el tempisque parece como como almendro almendro ha de ser no es suavecito por dentro si si es suavecito como lógica cógete suavecito bueno eso no le puedo decir quizás por aquí no hay de ese de ese árbol ya porque también comíamos el o huxte que es una semillita verde que sabe como a semilla de pan como papa si pero este esa semilla es bien amarga en cambio de pan en dulce si porque hay que saberla preparar también yo recuerdo que es un poquito como la como la si es un poquito amarga es cierto si es como las personas hacían tortillas de de higüiste porque ha habido tiempos de hambre que no hallaban que comer ajá pero las comí también pero si quería saber cómo se decía qué sabor tenía porque también nosotros no yo tenía comido para matar el hambre así buena y este nosotros como por allá donde pasamos en una en un en un rillito que hay bastante palo pero son regueras de esas de este huxte por saber que mi papá decía eso es bien amargo no lo van a comer pero nosotros traíamos un poquitito y y este lo cocíamos de verdad le sacaba la le quitábamos la cascarita pero es algo amarga y pero ya dice usted que como con una gran necesidad del hambre pues si se come nosotros con Carlos cocíamos así como se coza el maíz entonces ahí se sale la cascarita ya de una vez y ya no era tan amarga o sea comer tempis que es como comer pacaya o sea es para gustos únicos se le siente medio el amarguito pero no tanto bueno nosotros eso el tempis que yo hay palos por aquí que decimos tempis que pero están en los montes las vacas dice que las vacas no lo mastican así tragado lo hacen porque donde quiera los potreros como ahí se hacen ahí dejan el estierco las vacas y ahí nacen los palos porque hay bastante pero nadie lo come no sé quizás otra clase tempis que de ser y como le dicen ustedes al maicillo alboroto 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 alborota alborota y al rábano ese también no tiene no nos han dicho en náhuatl como se llama lo mismo decimos rábano rábano tecua porque hay uno que haría sazones pica de verdad pica tan picante tecua rábano rábano tecua 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 es pica ajá tecua y al apacaya que decía la compañera como le dicen la apacaya tampoco tiene otro nombre siempre decimos nepacaya galán afuía chichik 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 porque la apacaya es algo amargo ajá solo eso le puedo decir porque si nos han dicho nepacaya nepacaya chichik pero en bueno ajá es bueno sí y a los cujines los cujines ajá los cujes que uno que son este parecen paterno o no ajá o que parecen preto ajá este este ese se dice porque se llama este cuje es costangushi 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 porque abunda en las fincas costangushi y la guama también la guama se dice gushi la paterna de unas grandes verdes gushi también y el pepeto se dice gushi y gushi y gushi porque por los ríos hay bastante pepetos la que costangushi sería la paterna sí también sí se llama paterna como la paterna de campo del del campo en las casas hay en las casas hay tienen palos de paterna esos son y los otros se dice el cuje se llama guxi costangushi se están en las montañas en las fincas hay bastante que caen de maduro y el gushi es el pepeto porque se abunda en los ríos es verdad sí me acuerdo que los pepetos de mi vida cerca de un río me los he comido sí hay 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 en las en las vegas del río hay hasta en los nacimientos es verdad sí cierto y este la guanaba no sabe quieren saber cómo se llama en náhuatl sí esa quiero saber sí la guanaba en en castilla se dice guanaba en náhuatl se dice tushi tushi la fruta tushi 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 así se llama en náhuatl cuando están maduritos también bueno porque hay hay tushi para hacer fresco y tushi de azucarón hay dos clases hay uno que es ácida para fresco y hay uno que es bien dulce ese se puede comer así nomás bien dulce ese es de azucarón hay dos clases igual se dice tushi para no importa si sea tushi se dice initushi supele ajá initushi shuguk porque el ácido se dice shuguk 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 tushi shuguk tushi porque es ácido las cosas ácidas se dicen shuguk hasta una comida que a veces se nos arruina no digo yo que porque a veces se nos arruina alguna comida cuando venimos a probar el pin ácido decimos ay y ni nos allí van shuguk y qué hacemos lo botamos porque ya no se puede comer shuguk también shuguk por eso en castilla decimos se chuquearon los frijoles así una pregunta nancy exacto la toshuk eso iba a decir yo sí porque el 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 chuko es algo bueno depende como les gusta porque vean que que la el material para para hacer el chuko que este mi mamá aquí a veces cuando quería tomar chuko que esté algo acidita medio acidita y cuando lo hacía de maíz tostado salía bien rico que hasta huelía el chuko un olor bien agradable sí tan rico que es cómo se nancy atol chuko y atol de maíz tostado este decimos neatul guantahuillado taisecti porque para hacer de maíz tostado se lava el maíz y se pone un comal a tostar lo que quede bien amarillito bien tostadito no quemado sino que dorado ya donde queda bien doradito se estreca en un guacal y se lleva al molino ahí se hace el la harina para de maíz tostado por eso dice tawiyal taisecti tawiyal es el mis taisecti es dejarlo dorar en mal tostado tawiyal si dorar tulti que quede tulti se pone a dorar en un comal de barro ya queda bien tostadito bien bien doradito lleva el franito de maíz y se lleva al molino entonces entonces dorar es se 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 dice ni se taisecti porque es postado taisecti 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 por ejemplo que ya lo dorado taisecti y ejemplo Nancy por ejemplo si yo quiero hacer el atol con el maíz así pero como antes no había molinos sino que piedra moler como se muele en la piedra porque nosotros aquí también si hacemos algo con algo de con ayuashto ajá se muele si queremos hacer algo de maíz tostado también en la piedra se muele pero tiene su nombre en agua es la piedra el instrumento para poder usarla lo muelo en la piedra cuando está moliendo algo yo estoy moliendo encima de la piedra se dice moler se dice pisi si va a moler maíz para hacer tortilla dice cuando está torteando dice para darle vuelta a la tortilla dice cuando le va a dar vuelta a la tortilla 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 A veces se nos queman las tortillas en el comal, o sea, en la plancha y se siente el olor a quemado. Y luego alguien nos avisa, nos dice en náhuatl, Vayan a ver las tortillas, se les están quemando. Vayan a ver las tortillas, se les están quemando. Vayan a ver las tortillas, que se les están quemando. Está mal tata. Tata es que se quema. O a veces uno algo está calentando y uno, por hacer otro oficio, se le olvida ir a meñar, que no se queme. Y uno se acuerda de repente. Ay, nenutayiwan, tata nyunik nelua, nelua es meñar. Tata nenutayiwan, se está quemándome con qué que tengo en el fuego, lo voy a ir a meñar. Y sale uno corriendo a ver qué pasa con la comida, que tal vez uno dice, se quema. Nelua es meñar. Nelua. Nelua. Y lo mismo pasa para los frescos, cuando yo digo quiero menear el fresco, hay que menear el fresco. Sí. Este va a decir nelua. Nelua, neate, espérate. Nelua, neate, espérate. Nelua. Nancy, sixta, ¿cómo se dice marañón? Eso no tiene nombre, solo en los colores sí hay dos colores de marañón. Hay el rojito que decimos, ne marañón chilti. El color nada más, y hay otro que es amarillo, se dice, ne marañón chilti, y tachisca chilti, porque hay dos clases de color nada más, eso sí se puede decir en el náhuatl, pero el nombre de marañón no nos han dicho. Los que nos han enseñado a hablar en el náhuatl, no nos han dicho que sí tiene otro nombre, lo mismo decimos marañón. ¿Y los pepinos? Y los pepinos son este, también no tiene otro nombre, solo el melón y la sandía tiene otro nombre en náhuatl. Decimos ne pepinos chuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuch ella le ha puesto nombre porque nosotros no nos han dicho mi pueblo nunca ha dicho pero si así dicen ellas pues ese como ella es tal vez ella le pusieron otro nombre no se llama Willash porque nunca nos han dicho yo crecí también en el pueblo he trabajado en el campo con tantas personas que nos lindamos con las manzanas de milpa que sembrábamos antes con mi madre nunca ni mis ninguna de mis familias me han dicho solo pepino se llama el nombre correcto el pepino el único que tiene el pepino por el color solo el melón y la sandía tienen nombre en agua el melón se llama melu megat melu megat eso le iba a preguntar hola ahí se acuerdan que se llama melu megat porque del rejuco depende también ya lo y gumelu nancy ha escuchado la palabra gumelu si hay unas pero esas son de montaña nacen en las montañas que son ácidas son chiquitas parece sandillitas pero nacen en las montañas pero si hay pero esas no son dulces son algo así ya si las llaman sandillita montesa esa esa si por ejemplo los cochinitos no sé si usted los conoce por cochinitos o con otro nombre en castilla que si hacen pupusas también de esas pero tienen nombre en agua los cochinitos ese bejujito que se llama y megayo guiamechichín y megayo y guiamechichín porque nosotros decimos guiamechichín guiamechichín decimos en castilla dicen tunquitos y nosotros en agua decimos guiamechichín guiamechichín porque decimos tunquitos por eso decimos guiamechichín y tagil y tagil megat también porque de un bejujito ahí salen los tunquitos pero ellos lo compran en los mercados ajá y es divertido irlos a tocar cuando están maduritos porque explotan desde que están sazones y explotaban esa era mi diversión irlos a tocar yo también que hasta vuelan las semillitas en la cara porque al apretar se abre las semillas y eso ya le he tocado también ese se llama guiamechichín en agua guiamechichín guiamechichín porque cuando están pequeños los los tunquitos que digo que sean guiamechichín también decimos guiamechichín guiamechichín porque cuando están tiernos decimos guiamechichín como eso dicen tunquitos por eso decimos guiamechichín y los chufles ya los ha comido sí por aquí abunda ese también no tiene no tiene otro nombre lo mismo decimos porque por aquí se hayan en los barrancos donde hay como hay algo de unidad de un río lechuzle guisa ticustut ticustut hay una ticustut 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 es el barranco barrancos unos grandes barrancos que apenas camina la gente allí donde hay de esos que allí nacen esos solos nacen en las montañas pero donde hay algo de unidad una pregunta Nancy no sé si usted cuando ha andado caminando ahí en las montañas hay una hierba un vejuco que si usted lo toca quema donde yo lo conozco es pan caliente no sé si tendrá algún nombre náhuatl como no tiene se llama ticxigas ticxigas mega ticxigas oh ticxigas ticxigas se llama ticxigas ticxigas sí 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 y hay hay un vejuco hay un vejuco también en las montañas que pierde la gente si lo llegan a patear pierden el conocimiento ya no ya no se acuerda por donde caminar se llama el ajo como no tiene otro nombre ajus megat ajus megat ese pierde la gente pero en las montañas hay ajus megat ajus megat así contaba mi abuelita que si usted lo pisa se anda después como loquito buscando el camino y le va a costar hallar sí es cierto y a donde le pasa le pasa el digamos el olor quizás del vejuco y entonces si ya tienen por donde van a salir que de donde venían pero de repente porque yo también tengo un hermano que cuando era joven salía a montear a a cazar conejos y una vez dice que se perdieron por una quebrada que no hallaban ni siquiera nada que se acordaban a donde iban a salir y lo que hicieron se sentaron dice hasta que ya les pasó patinaron por donde por donde iban a caminar para poder salir ese pero ese pero ese ya lo ha visto nancy ya lo he visto sí vaya ok ¿cómo se llamará en castilla? el vejuco ajá mega ajos ajos porque nada más decimos ajos mega que huele tiene un olor a ajo olor a ajo ese por eso decimos ajos mega ajos mega ajos oh el si siga será el chichicaste sí eso es sí también también hay otro 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 palo es un arbolito algo grande que echa semillitas blancas pero lo comen los pájaros ese se llama en castilla pan caliente pero nosotros le decimos pan tutúnic porque el pan no tiene otro nombre que decimos tis tzupelic pero ese porque porque ya después para hallar el nombre ináhuac no porque nosotros todos los panos han dicho que se llama se llama pan tutúnic y la guinda como le dice este ese creo que no tiene otro nombre porque en castilla en agua también se dice así es esa que se come los murciélagos verdad sí lo comen sí ok donde está ahí llega si ahí llegan porque es comida de ellos animales también hasta los cocos miro que quizás les hacen hoyo porque como ellos tienen grandes dientes una fruta que hay que empieza y como le dicen al coco buenos días y el morciélagos no le han hallado todavía el nombre el morciélagos en agua se dice chinágan chinágan hay pregunten pregunten hay que tan difícil cuando hay que preguntarnos no viene a la mente por ejemplo para decir berro tiene nombre en agua ese jaral huella ticne ticneat porque ese es un hay donde ellos están que tiene es un pantano que tiene el agua por bajo y como que es tacatillo ahí 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 siembran esos esos si y cotusa perdón que yo sé que no se no se come pero cotusa este es como decimos pollo frito ticlan tatsuyuk para decir papas fritas tenemos que decir papas tutsuyuk no no decimos en agua no decimos papa talwensin tatsuyuntuk talwensin tatsuyuntuk tatsuyuntuk es cocinar con ya hacer frito tatsuyuniyal y la papa se dice en agua talwensin el tuk porque ya se frió ¿verdad? antes en el pasado ajá tatsuyuk lo habían visto nosotros ella ya lo frió venden papitas que dicen ahorita vaya ese ese papa si quiere bueno ahí como se puede con el que va a comprar no sabe no sabe decir no le sabe el nombre pero en agua se dice nyunigua ne talwensin tatsuyuntuk nyunigua ne talwensin tatsuyuntuk nyunigua porque va a comprar talwensin el nombre de la papa tatsuyunti porque ya está frito muy bien nansin ahora para terminar a los otros grupos les ha gustado lo de la historia de la nanahuatzin a ver si nos la puede contar y cantamos unas dos cancioncitas y con eso nos despedimos a todos les gustó esa canción las canciones que se presentan esta semana y lo de la historia de la nanahuatzin por favor si es algo larga pero si tienen paciencia de escuchar si cabal tenemos 15 minutos la escuchamos el día nanahuatzin empezó cuando un señor dice que iba con un saco de maíz iba en un camino y en ese camino había muchos barrancos entonces encontró un otro hombre un hombre malo que le cortó la cabeza con el machete y el señor ahí cayó con todo y el saco y la cabeza de ese señor se fue rodando a un barranco y nadie se dio cuenta quién había matado ese señor hasta que una vez y al tiempo una señora una anciana iba recogiendo palitos en las orillas de la calle y y vio para abajo del barranco y vio que había un ahí había un palo de 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 morro que nosotros decimos huacal porque esos morros son grandes y ella dijo allá estaba un morro voy a ir a cortarlo y con mucho cuidado bajó dice hasta el asiento del barranco y cortó el morro y se lo llevó para la casa al llegar ahí dice la partió con una sierrita partió el huacal salieron dos mitades y de las dos mitades ahí en cada mitad tenía un niño adentro en el corazón del huacal ahí iba un niño un niño tenía a cada lado entonces ya eran dos niños y la señora dice contenta y digo lo voy a voy a voy a llevar a estos niños y yo los voy a cuidar son varoncitos yo los voy a cuidar y los voy a tomar cuenta con mis hijos ella los crió ya cuando eran más grandecitos cuando eran más pequeños todos decían lo que ella decía pero ya grandes los mandaba a traer agua y ellos agarraban un saco cada uno como eran dos de primeros ellos fueron obedientes con ella porque ella no se había aportado con ella cuando llegaban de regreso en el hombro llevaban las regadas de agua que quien podía llevar llenar agua en una red no se puede pero ellos así llevaban el agua llegaban vaya mamá aquí está el agua que lo necesita lleno las redes de agua y a veces se llevaban canastos y lo llevaban también con agua a veces un saco llevaban las sacadas de agua y ella lo mandaba a pescar se iban a pescar los muchachos uno dice se acostaba a media río y otro quedaba al lado de abajo donde el muchacho se acostaba en el río a media río la agua se secaba al lado de abajo ya no quedaba nada de agua solo los camarones ahí quedaban brincando en lo seco y el otro muchacho llenaba los sacos con los camarones y a donde llenaban los sacos los amarraban y se iban y el otro se levantaba se levantaba de donde está acostado a media río y ya se iban con los camarones pero la señora nunca le entró de comer ella sabe que hacía tantísimos camarones que llevaban entonces dice un día le dijo mamá nosotros queremos comer un camarón queremos camarones ya no hay ustedes ya comieron mamá si no nos ha dado nada nosotros no hemos comido camarones cómo no tóquense los labios y van a sentir que ahí tienen la gordura de los camarones si han comido y no se dieron cuenta y solo así ya no les dio nada dice ella agarraba un camarón cocía un camarón grande y la partía y de la cabeza le sacaba la gordura del camarón y les untaba los labios de los muchachos y ella decía que si han comido porque ahí tienen ahí tienen la gordura de sus labios tóquense y van a sentir que han comido camarones y solo así de tanto los muchachos fueron creciendo más y lo amenazaron a la señora y le dijeron que si ella seguía así lo iban a matar y la señora empezó a llenar a llenarse de susto ella para que como le dijeron que el corazón le iban a quitar y la iban a comer ella se empezó a comer pedazos de papel ella comía basura cabellón del maíz y no hallaba con qué hojas dice para que ella pensó que no iba esas basuras que ella comía y se iba a tapar el corazón no lo iban a hallar para que no lo maten pero como le pusieron a hacer pruebas como ellos podían y ella nunca lo pudo hacer y llegó el caso que de verdad sí la mataron dice que un día le dijeron mamá vamos a subir arriba del techo y vamos a hacer otra prueba y ellos como son varones dice que empezaron a orinarse arriba y bien lejos tiraban el agua que ellos tenían orinaban y la pobre señora decía así como nosotros hacemos y ella no podía nunca pudo hacerlo y ella lloraba y ellos se dijeron de regreso se bajaron y la pobre señora sabe cómo hizo que se pudo bajar otra vez pero no lo pudo hacer pero ella lloraba y tembraba de miedo después le dijeron hoy es la última prueba que le vamos a hacer vamos a llevar a una montaña y allí le vamos a hacer la última prueba y si no lo puede hacer pues ese día se va a morir la llevaron dice a una montaña y cortaron un palo que no era era este el palo era muy muy pando dice no era no era recto entonces dice que lo echaron lo cortaron el palo y lo tiraron en el suelo vaya mamá dice que de aquí va a ser la última prueba yo que nosotros queremos que enderezca este palo que se quede bien y la señora llorando pasando las manos encima del palo y cómo lo iba a poder enderezar si el palo Dios lo ha hecho como creció el palo así todo todo pando y cómo lo iba a poder ella enderezar algo que Dios lo hizo así no era fácil entonces ese día fue que lo mataron la señora y le quitaron el corazón y dice que cortaron un lateral de un palo y de ahí este le pusieron el corazón de la señora lo agarraron como no tenían como para poder llevarlo a asarlo y estaba cerca de una casa una mujer estaba echando tortillas que ella había quitado el comal del fuego solo brazas había bastante brazas pero fuerte entonces llegaron y ellos le dijeron señora présteme el fuego vamos a hacer esta carne y le pusieron el corazón de la señora encima la braza y el corazón habló y dijo no hijos no dan esto conmigo no sean así conmigo no me estén quemando hijos a mí me duele me duele no me estén quemando pero ellos no hicieron caso lo asaron dice el corazón de la señora y la mujer la dueña de la casa se asustó y salió corriendo entonces dice que si lo asaron el corazón de la señora y se lo comieron eso fue el pago de que ella los crió pero se portó muy mala con ellos y por eso en esa forma ellos vinieron a vengarse porque no pudo hacer no pudo la señora no pudo hacer las pruebas que ellos ellos si lo podían porque yo creo que no eran unos niños digamos que eran humanos saber que que era porque de allí empezó muchas cosas y dice que que este a los días a los días dice que vieron una mujer que ella salía era una bruja y ahí se había convertido solo la cabeza de esa mujer de esa señora y dice que la mujer tenía la mujer tenía el marido y dormían juntos y la mujer salía dice andar de noche se iba a andar con nosotros brujos y ahí con el hombre dejaba un palo de un palo pobrido que se llama siete camisas y otro brujo le dijo el hombre mire usted no sabe lo que hace su mujer su mujer sale a andar de noche se va a andar con nosotros brujos y aquí lo deja usted solo no son mentiras ella aquí está a vaya a ver dice que le dijo y lo tocaba y la mujer dejaba el palo bien envuelto como que ella estuviera ahí durmiendo hasta que le dijo vaya voy llegó otra vez el hombre y le dijo la mujer ya está jugando con nosotros brujos entonces le dijo él ella ha salido solo la cabeza sobre el cuerpo que ha dejado y no es ella ella ha salido a andar por allá anda con nosotros brujos ya va a venir y no va a abrir la puerta porque si lo va a abrir esa mujer se va va a brincar porque viene solamente la cabeza entonces le dijo él yo no creo que ella viene así si ella es mi esposa no pero solo la cabeza es ahí va a venir y va a tocarte va a hablar y no va a abrir la puerta porque si no ella va a entrar va a brincar y en los hombros ahí va a quedar pegada que nunca lo va a poder quitar de allí pero como el hombre no entendió dejó medio abierta la puerta y la mujer brincó y le dijo en Castilla le dijo ay mi maridito de mi corazón y ahí le dijo ay mi corazoncito le dijo el hombre y me brincó la cabeza y se fue a pegar en el hombro del hombre y entonces el hombre bien obligido que él ya no podía dormir que él no podía comer nada todo todo lo que él conseguía para comer la mujer le quitaba y como no era cualquier ya no era una mujer humano también y entonces dice que un día dice le dijo vamos a ir a pasear allá donde hay guirayol le dice que le dijo yo me voy a subir al palo de guirayol y te voy a cortar uno guirayol es bien madura y bien grandes y ahí las voy a tirar cerquita donde estás sentada y las agarras y te las comes ay no dice que le dijo yo no me quiero no me quiero bajar porque me vas a dejar quizás ya me quieren dejar por eso me quieren querés que yo me baje no dice que le baje al fin dice entendió y había una piedra dice pegada al árbol del guirayol aquí siente y se bajó y se despegó de donde estaba del hombro del hombre y se sentó en la piedra y él se subió arriba bien feliz allá arriba que ya no tenía esa carga dice que llevaba en los hombros al ratito que ella tiraba él tiraba los guirayoles maduros y ella los recogía como tenía manos y podía comer y empezó a comer cuando venía corriendo al lado de arriba venía un gran venado que los monteadores lo habían sacado corrido pasó en carrera cerca de donde ella estaba y le dijo ay mi maridito de mi corazón me dejaste y brincó encima del venado que iba en carreras y con el venado nunca llevaba carga en el digamos melón y se fue corriendo y corriendo hasta que fue a dar a un barranco cayó en el barranco y allí se murió la la cabeza la calavera que llevaba encima del venado se murieron los dos pero después volvió a resultar entonces ya veían que era una mujer ya y dice que esa mujer fue a descubrir el maíz que había un cerro dice de pura peña y adentro de ese cerro estaba lleno de maíz de grano de maíz y dice que había bien está bien cerrado dice alán del cerro solo espinas de iscanal unas espinas grandes que son muy fuertes entonces dice que que esa mujer llegó estaba allí y dice que dicen bueno esta estos son popos porque los son popos salían con los granos de maíz adentro tienen una una cabita bien chiquitita que los son popos ahí salían y estos animales dedundan allá los maíz dice que dice ah pero adentro de ese cerro hay maíz entonces yo voy a quebrar ese cerro y voy a sacar el maíz voy a ver dónde está la mina de ese maíz y dice que le pegó la primera patada el cerro dice tembló pero no se cortó le pegó otra patada dice se quedó gritada le pega la otra patada se abrió dice un lado del cerro y la reguera de maíz y salió de allí salió dice esos grandes nortes que cuando vienen los huracaneros entonces dice que de allí salió ese gran brisón como que era un gran norte y entonces dice ella voló donde se reventó el cerro que se abrió y voló nanahuatzin dice que los pájaros habían bastante pájaros que nosotros decimos chiripillos pero en nahuatzin dice zumpales zumpales se llaman en nahuatzin y ellos decían kusibu 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 nanahuatzin kusibu porque lo dejó trabada encima quedó pegado de las grandes espinas dice la mujer bueno y de allí dependió de allí salió esos huracaneros que después venían yo eso todavía lo di anteriormente que venían los huracaneros solo salían por el lado de chilipán salían los grandes norte que venían decimos huracán ahí venían los huracaneros y no es y no es y viene a terminar que ya no no es mentira porque mi tío le decía a mi abuelita decía mi abuelita decía la mamá que decía mi tío voy a ir a a trabajar voy a ir a ver a mi jefe mamá llegaba como a las 11 y le decía mamá mamá hijo hijo yo ya vine no voy a comer hijo le decía no mamá ya me voy porque oye que ya tronó por eso me vine ya me voy porque ya salió mi jefe y entonces pasaban unos grandes huracanes por eso de allí salieron los huracaneros y allí terminó y después cuando y allá en Chirchupán estaban estaban o están ya no lo sé porque ahora ya no vienen grandes huracanes como antes pero mi tío allá se se juntaba con los huracaneros de Chirchupán y ese era de aquí de Santo Domingo y también en Santo Domingo yo ya no vi ese era mi abuelito nos contaba mis abuelitos nos contaban que anteriormente cuando ellos eran jóvenes había en Santo Domingo un brojerillo que que se ahí en la plazuela le dicen la plaza donde ahora llegan los buses donde ahora es parque como hoy ya no hay nada de eso de esas cosas quizás ya no hay allí se se llegaban a jugar cerca de la iglesia dice que la iglesia la iglesia dice que hasta se subían arriba a tocar las campanas los brujos las mujeres cuando ella cuando el brujo iba convertido en un caballo ellas las mujeres también habían brujos y brujos las mujeres se convertían en una en una yegua cuando el hombre iba convertido en en un tunco un varón y la mujer iba convertido en una tunca cuando el hombre iba convertido en un perro la mujer en una perra y en fin todos los animales ahí iban a jugar decía mi abuelito una gran alegría para ellos jugando todas las noches se llenaba ese esa plaza ahí solo de de brujos a medianoche iban a jugar pero ya nos pasamos un poquito y creo que esa historia de los huracaneros la vamos a dejar para la próxima semana porque esa la nanahuatl ya terminamos pero los huracaneros hay mucho que aprender de ellos y después porque nada más sí sí exacto pero ellos querían escucharla de la nanahuatl y ya la escuchamos y que a partir de ahí surgieron los huracaneros tal vez la otra semana nos cuentan solo de ellos solo de ellos porque de ellos hay que aprender un montón sí porque esto está como digo solo el comienzo que ahí empezó de dónde empezó sí ahí empezaron vaya pues entonces sí Nancy fíjese que hay una compañera estaba dejando esta pregunta al final porque no tenía nada que ver con el tema hay una compañera el día de ayer nos encargó ella dijo que no iba a poder estar pero quería preguntar algo que no tenía nada que ver con el tema si hay palabra para decir menstruación preguntaba ella eso eso se puede decir y gugulis y gugulis y gugulis y gugulis y gugulis como la enfermedad y gugulis y gugulis y para decir embarazada y para decir embarazada solamente no eso se dice o sea si es la misma mujer dice porque puede decir yo estoy embarazada muy bien Nancy entonces eso sería todo por hoy yo quisiera que nunca se terminara esta reunión para que Nancy nos siga diciendo todo lo que sabe que es tan tan interesante como le digo que este gracias a mi Dios que ya me ha dado algo de años porque ando en los 77 años lo voy a cumplir cumplir hoy en este mes el 28 de marzo voy a cumplir 77 años este mes que ya estamos ya soy la machi ah pues tenemos que celebrarle el cumpleaños yo soy la más puedo hacer una última pregunta sobre Nana Watson ajá dígan la señora que crió a estos dos niños es la Nana Watson y ahí empezó porque la que se desmembraba es la Nana Watson ¿verdad Nancy? la la del esposo que abrió apartadas a sacar ahí esa era la mamá de esos niños como es como algo como algo como algo alguna como digo son encantados ajá entonces cuando los niños los jóvenes mataron a la mujer después la mujer revivió y se casó con este señor sí así es sí ah vaya adiós es tu gato hay cuando platicar de verdad que son muchas historias que nos han ha contado un abuelito de mi papá de mi mamá era la que llegábamos allá donde él en la casa nosotros como aquí vivimos en un cantón pero mis abuelos todos son de Santo Domingo solo porque aquí nosotros aquí quedamos aquí en este cantón y el carrizal aquí nacimos nosotros porque aquí vivía mi mamá pero somos de Santo Domingo entonces cuando llegábamos allá donde mi mamá nos mandaba a comprar allá Santo Domingo y y al llegar allí a veces mi mamá nos decía váyanse hijos si se vienen y luego que yo necesito el azúcar o necesito otra cosa que nos manda a traer pero como cuando somos pequeños digo cuando nosotros éramos pequeños aunque nos pegaba porque y le llegábamos donde mi abuelita como una una gran creencia que teníamos con los abuelitos porque nos querían mucho y entonces nos quedábamos ahí y llegábamos y íbamos a comprar y los compramos y los guardamos hasta otro día nos veníamos pero cuando veníamos ya pensábamos que no íbamos a llegar tan fácil porque mi mamá nos estaba esperando y ella nos pegaba con un con un este con un lateral nos pegaba pero nos pegaba chileazos pero bastante a mí me pegaban cinco chileazos y tres cada uno mis mis hermanitos pero como aunque nos pegaban pero siempre como llegamos de mi abuelita y mi abuelito nos contaba se sentaba ya después de que cenamos él tenía la amabilidad de sentarse siéntense y les voy a contar casos y fíjense casos que cuando me era pequeño no se me ha olvidado por eso ahora les cuento a ustedes son cuentos vamos a tener cada día nos va a contar un cuento diferente Nancy un caso diferente vaya pues Nancy le agradecemos muchísimo por el tiempo que nos ha dado hoy en la mañana muchas gracias cuando otra vez don Héctor que mantuvimos en el futuro de siempre jueves muy bien Nancy muchas gracias entonces es que fíjense que tenemos clase yo por eso estoy porque ahorita vamos a empezar con el otro grupo pero si quiere una rapidito lo mejor que se puede atrasar usted vaya para la otra semana Nancy bueno